Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonado Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste no sé qué es lo que tengo La vida se me acaba, no sé si voy o vengo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás 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 Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonado Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás